señoras y señores resumen y comentario de la vocinio de edición 6 de septiembre 2022 arrancamos rápidamente porque hubo un par de participantes que a mí me han dejado pero wow primero vamos a ir con el señor richard león y él cantó el tema tu voz vamos a proceder a escucharlo rápidamente y debo decirles desde ahorita no me pareció mal como cantó pero por ahí sentí algo de ponche hay guito hay guito hay guito me faltaba no 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 sé voltearon sí pero a ver escuchen ustedes mismos y saquen sus conclusiones quiero creer que nunca más ya tú te irás oigo tu voz que me dice te espero te espero volviendo a escuchar debo indicar un agregadito extra la parte de los bajos que viene ese inicio del fragmento que se compartió un cañonazo muy bien alguien puede decirme no pero así es la canción enlaza a su manera puede ser quizá igualito algo me da la impresión que no sé hasta dónde podría tener ese factor explosivo este señor dentro de una canción que probablemente quizás se requiere a ser un pelín más explosiva no sé es una impresión mía no sé si me estoy dejando entender muy bien en buena hora en buena hora ya ya que les digo mientras raúl hace esa finta de que volteo no volteo y aprieta el por el lado cosas de raúl pero voltea daniela darkur como podemos ver aquí en la imagen de pantalla vaca espero honestamente espero que sí porque después también volteó eva ya al final al ultimito de la canción que quizás el señor me demuestre que sí quizás tiene un poquito más de esa explosión y puede combinar lo muy bonito que suene en la parte baja y meterle un plum algo así fuerte y volver nuevamente a la parte baja y darnos bueno unos recitales o una gran batalla o una gran fase de conciertos según sea el caso espero eso ahorita habiendo escuchado una vez más esa parte baja esa parte de un poquito así un tono más bajo de la canción perfecto eva indica sabe que necesito esa voz en tu equipo yo me demoré para voy a por algo fue y bueno finalmente el señor de richard león entre mí daniela decide se queda con eva no sonó sonó muy bajito no decide quedarse con eva y tal no sé por qué lo pusieron tan bajito pero ahí está decidió quedarse con eva le dice disculpa daniela pero se fue con la eva ahí está está bien eva vamos a ver la mano el manejo así de la muñeca artística para guiar a esta voz señor no eva yo ojalá que sí voy a poner la atención ahí listo hago tonto jajaja la risa debe escuchando a raúl te entendemos eva te entendemos bienvenido a la competencia señor bienvenido a la competencia por supuesto que sí siguiente turno de karim díaz 60 años de trujillo canta desde la época de la pandemia ajá la vemos ella también le agrada mucho todo el tema del karaoke etcétera también como le digo la vez pasada tuve chance por fin de ir un karaoke después de tiempo y así empieza la voz señor ajá lo mejor de la voz señor es volver a ver a raúl romero indica irene hable la mujer ajá ajá no hay edad para cumplir los sueños es el mensaje que nos deja la señora y la canción la cual interpretó es una con bastante fuerza con bastante carga emotiva como ustedes podrán darse cuenta inmediatamente y qué me pasa y qué me pasa que no me viene en la cabeza abandonarte y en vez de dejarte te quiero mucho más sé que diablo estoy hecha es que sólo estoy feliz y estoy contigo en los momentos malo bacán la canción que es más complicadita de lo que parece lo es sí lo es de qué estoy hecha René volteó rapidito a mí me gustó su su tempo para cantar esa esa pausa que le ponía pa 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 sí requirió un poquito más de afinación sí lo requirió pero salgo a trabajar René le dio su voto de confianza y está muy bien Daniela se lo disfruta por tanto porque la canción que le interpreta con Eva y John en versión salsa y lo que dice Belén la musquita no ojalá que Eva y John dice que puedan cantar cosas fuertes a las mujeres luchadoras no sólo el tema de del desamor de ese sufrimiento de estar atada a un hombre o mujer o lo que sea sino el tema de ese espíritu hay mujeres fuertes hay mujeres que se ponen toda una familia ya solitas al hombro y adelante ajá ojito con ello Rocio González la señora Karen es una regia a sus 60 hermosos años por supuesto Daniela también indicó que habla acerca de cómo espera que salgan las próximas caras artísticas del país y ese tipo de programas da la chance de que si en efecto se ponen a alargar los perritos de que salgan nuevas caras lo hemos visto en la voz Perú en años anteriores no necesariamente quienes ganan son las personas quienes más destacan a futuro es un indicador sí pero todos tienen la oportunidad de seguirle dar y seguirle dando ajá no miren a Milena Huarto lo bien que le está yendo ¿no? ella es la madre de Ronald un ex participante de la versión adulta que la acompañó en todo momento a las audiciones y ahí están ambos y de hecho se pone a cantar Escapémonos Escapémonos un buen tema una canción que le escuchamos también en la voz Perú en la batalla de Jorge Antonio Jorge Antonio sí te regalo el mundo Mercurio Azul de que estoy hecha este programa está hecho de arte, calidez y sana diversión sobre todo eso una noche más viendo televisión de calidad felicitaciones madre e hijo José González que momento tan emotivo hermoso me hicieron llorar dice Blanca ajajá ajajá y ella decide finalmente entonces como ya se había visto irse con René bueno, es que no es tanto que lo decidas René había volteado por ella ¿no? queda en ese equipo y bacán bienvenido turno de Carlos Canales 65 años pertenece a Serenazgo de Lima como jefe de operaciones en la victoria se pone toki toki comunicador implementos pa vamos vamos a trabajar saluda con todos pero la cohesión es que tal iba a cantar en la audición desde pequeño siempre le ha gustado la música y esperaba hacerlo de lo mejor en esta audición nos mandan a los comerciales pero ustedes saben que acá nos pasamos los comerciales Dakota Fernández de lunes a sábado solo escucho buenas canciones y emotivas historias muchas gracias canta el amor el amor el amor el amor siempre está en mi camino el amor el amor el amor el amor siempre pueda por mi camino no me trates así nunca que me muero por ti no quisiera saber por ti la fuerza que tiene este señor me agrada ese el amor el amor bien va acá por ahí lo que sí detecté fue el tempo un poquito que se iba del pa 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 un poquito que se iba después de eso ¿no? trabajando Raúl y René vimos que le dieron su voto de confianza ahí en la foto está bien después se va le indica también algo más y que tiene unos finales muy bonitos de frases el amor el amor bueno él lo acabó mucho mejor que yo ¿no? y ahí estaba ahí estaba el señor ajá tiene que ofrecer a la competencia claro que sí indica ¿sabe qué? que haría más adelante bueno indica me gustaría cantar marco antonio solís miguel ríos toda pulmón canción recontra caloquera ¿no? que difícil se me hace temazo de miguel ríos ¿no? y René dice a mi también me gusta miguel ríos este es mío este es mío este se va a venir conmigo ¿ah? ¿sivir con él o no? entonces él decide finalmente entonces quedarse entre Raúl y René salvado de una apuesta bien grande van a disculparme pero déjala mi tierra Raúl lo que era ahí está pacha pacharaca se queda con Raúl Romero y se le hace matar de risa que Raúl Romero está la tontera y media ¿no? ojo está bien el año pasado hay gente quien le vino bastante el feeling con Pimpinela claro y con toda la combinación llegó que estaba Toni Zuccar Pimpinela Raúl Romero este año hemos visto las sorpresas a los entrenadores como el año pasado si hubo que llegó Mimi Zuccar llegó la hermana de Eva la hija de Lucía Galán etc. ¿no? este año no se lo han pasado por ahí pero es que este año le han dado otra connotación otro enfoque a los signos que más que el lado emotivo que fue el impulso inicial este año es también la alegría y es buenísimo está muy bien está muy bien y ahí está recordemos a la señora Blanca Brindas también se mataba de risa ahí está el señor también ¿no? y se va con Raúl Romero bacán bacán es lo que es es lo que es ahí está pancha pancharaca perfecto turno de Marta Pinedo 66 años se considera una persona wow acá tengo que leerlo bien muy constructiva optimista dinámica y le gusta la cocina le gustaría el karaoke bailar y hacer ejercicios potencialmente muchas de esas cosas al mismo tiempo ¿no? claro ahí está claro tú puedes bailar hacer ejercicios y ser optimista constructiva y dinámica al mismo tiempo está 5 en una acción y cantar karaoke al mismo tiempo o sea pueden hacer los 6 al mismo tiempo esa salía en Campo de Marte o sea fue mi videíto en el drone por los diversos distritos de Lima también paseando por Campo de Marte entonces ¿qué iba a cantar la señora? canta alegría yo sentí que le faltaba algo 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 chica vamos a bailar niña una vueltecita ¿dónde está tu elegancia? te bailé con pan chica vamos a bailar niña una vueltecita ¿dónde está tu elegancia? te bailé con pan no estaba mal una vez más reitero no estaba mal sin embargo algo o sea ¿cómo puedo decirlo? no sé si artísticamente me exprese bien quizás un poco más finita la canción para concurso ¿qué? no te entiendo es complicado de darme a entender la voz la sentía y ahí está de otra manera lo voy a enfocar ya le falta entrenar o quizás calentar un poco más a la garganta para poder botar verdaderamente un adecuado ritmo un adecuado tono una adecuada entonación durante la audición quizás calentar la garganta es lo que requería la señora quizás estaba fría la garganta puede ser por ahí es una interpretación puede ser que esté acertado equivocado no voltearon por ella la señora igualita indica contenta ella sigue se mantiene o tiene hija y que no cambie que no cambie no tiene por qué cambiar es parte de una experiencia nadie viene para sentirse abajoneado ¿no? llega el turno de la fotografía con Juan José en un momento tuvo problemas con las drogas jaja claro que decidió salir adelante fue una decisión personal después se inició una relación y se vea muy bien con su pareja con las hijas que son de una relación anterior de su pareja y se manda a cantar el tema secreto de amor acerca de esto de tener una relación con una persona que ya tiene hijos o hijas es complicadito ¿ah? es más complicadito es más complicadito de lo que parece que tú no tendrías complicado joven es complicado pero aquellas personas quienes sí decían eso y se dan esa oportunidad como por ejemplo Jorge Henderson lo comentó en yo soy de grandes batallas internacionales potencialmente pueden conocer muchas personas quienes le pueden ofrecer cariño depende de cada quien y tú bueno en algún momento hablaré más de eso ahorita vamos a escuchar al señor Juan José con un secreto de amor lo tienes bien merecido el secreto de amor delante de la gente no me envíes no suspires no me eches no me eches delante de la gente no me eches está bien muy buena voz luego había volteado Raúl después René después la Eva y más que cantaba Daniela se demoró si Daniela se demoró en apretar estaba que bailaba pero se había olvidado de apretar hasta que al fin se animó Daniela al Kurt y voltearon los cuatro Recon trajeron su voz todos querían su voz y Raúl estaba encantado salí yo ese día no yo no fui ese día no salió ahí una foto y es que este participante estaba bueno es uno de los dos que le digo que estaba cañón y él decide finalmente después de escuchar los argumentos de cada uno estaba en los cuatro caminos y yo me voy esta noche con Danielito ufa bien y Raúl pues no se ni porque Raúl le hizo la vibra o sea eh ven acá ven acá ven 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 conmigo ven conmigo se fue con Daniela está bien buena voz Daniela buena voz siguiente participante señor Jaime Isla 82 años escritor ahí está Jaime Luis Isla Vargas escritora no sé qué creo que hasta el momento desde que yo hago los videos de que tengo memoria no recuerdo un escritor más alguien me ha recordado sí ha habido un escritor también en la voz canta el tema donde estás corazón no quisiera llorar Y lo tengo marchando Maquería y otra Ufa, complicado, complicado Oye, canta bonito el señor Sí, canta bonito El que menos canta más bonito que yo Yo lo sé, yo lo acepto Ey Tienes el programa concurso El tema son quizás los parámetros Y lo que estén buscando cada uno de los entrenadores En el caso concreto Me pregunta, ¿tú hubieras volteado? No, el señor venía de Iquitos ¿Tú por qué no hubieras volteado? ¡Eres malo! Ey, quizás al señor le detectó un poquito la garganta cansada Siento que bajo un poco más de presión Del concurso Ya no le llegaría a dar Ni siquiera lo que estamos escuchando aquí Como le ha ocurrido a personas en la competencia de la voz Perú O sea, digamos, jóvenes O incluso en la voz Kids Probablemente quizás con mayor calentamiento Entrenamiento Quizás lo podría hacer Pero sí detecté la voz cansada También del señor, ¿no? Y Iquitos siempre ha sido un lugar Donde viene gente cañón para participar Ojalá Ojalá el próximo año si viene lo haga mejor Dependerá de él Turno de Coteleca 64 años Admiraba mucho a su hermano Participante estelar de la noche Cantaba en el trío Los Panchos Su hermano Fue contratado para que reemplase a la primera voz Y wow, lo que cantó este señor Yo tengo que decirles Esta fue la segunda voz que me asombró Cantó tanto a Dios Yo sí estuve ahí en esa jornada ¿Dónde estuviste tú? No sé si estuve por aquí O en el otro lado Creo que estuve por el otro lado Por el lado de Raúl Pero, ¿saben? Escúchalo este señor Coteleca Wow No, yo no me quiero ir Pero ese es el momento Pues que saca el fragmento Pues que Es recomendadísimo escuchar esa audición Recomendadísimo escuchar esa audición Qué bien el señor Coteleca Espectacular Espectacular Me regustó como cantó Y se estaban demorando de voltear Pero qué tal que se lo disfrutaban también, ¿no? Claro, es una canción que venía A ver cómo acaba A ver cómo la acaba Va a llegar hasta el último Sí, llegó bien Cómo cantó La vivió La interpretó Conocí el mensaje Ahí está Aplaudida Caramba Sí, se lo ganó Se lo ganó Yo también igualito aplaudí ese día Cuando estuve ahí escuchándolo, ¿no? Al final volteó Raúl Sí, pero qué bien Gando este joven Sí, este señor Pucha máquina Voltearon tres al mismo tiempo Después volteó Raúl Raúl estaba No, no, no quiero voltear Voy a ser malo No voy a voltear Raúl Ya le voy a soltar un chisme Raúl en ese momento Cuando estaba esta audición Ya tenía varias voces de su equipo Y él no quería voltear Y no fregaba No lo voy a voltear Porque ya tengo muchas voces Muy rápido Los de producción me han dicho Que baje la mano Entonces No, voltea Raúl No, no, no quiere Y por eso se hacía Esta voz canta bien Apretó ya tanta vaina Y volteó Raúl Pues Ahora ¿Con quién se iba a quedar? Escuchó a todas las personas Le contó Lo de su hermano Que estuvo en Los Panchos Y vamos Ya no se trata acá De ser sombra de nadie Ahora es el mismo señor Coteleca Y guau Lo que canta ¿Con quién se iba a quedar? Con el respeto Que todos se merecen El equipo A la maravillosa Eva y John Ay, ay, ay Y se fue con la Eva Bien Y Raúl Bueno, no sé qué hacía Raúl Quizás un tanto ha ligado Que no se fue con él Ya tenía muchos participantes En ese momento en su equipo Pero Vamos Y de esa manera Termina el programa Qué bien Qué buena participante Gran participante Se ha llevado la Eva Ahí está John, la batalla de esta temporada Serán re buenas Se van a ver buenas Seguramente La Nusquita Vilén El que se lo lleve Va a ser uno de los tantos caballos Ganadores para su equipo Rodrigo Fernández El señor canta mejor Que todos los participantes De la gran estrella Así pone Yo no me meto con el otro programa Si hay participantes buenos allá Que desarrollen su talento Ustedes saben que acá Yo los apoyo A todos Los artistas A los cantantes A los que están concursando Allá Los entrenadores De otros programas La producción De otros programas Mira Me importa poco Nada No me meto en eso Cuídense Chao, chao Permiso Gracias Gracias Gracias.